Muy buenas amigos de YouTube, les habla su amigo ItLightGiro89 y el día de hoy les traigo un nuevo video. Hoy les traigo un top 10 de juegos de Nintendo. Aviso que para no hacer extenso este video voy a generar dos videos sobre este tema. En la primera parte veremos grandes juegos y posiblemente no se encuentre el que estás buscando, pero seguramente ese juego que tanto apreciaste aparezca en la segunda parte. Yo ya había generado un top de juegos de NES, pero aquel fue hecho con la voz de Loquendo y realmente allí faltaban juegos. Hola Loquenderos, les habla ItLightGiro89 y hoy les traigo mi tercer post, espero lo disfruten. En mi segundo post les hablé de cómo conseguía los cartuchos puestos a su valor elevado, yo elegía. Va mis padres XD, el videoclub. Bueno, ahora les voy a... Digamos que el video fue hecho más de mi lado sentimental y verdaderamente no cuenta. Por ello me decidí a preparar un nuevo top, el cual va a estar dividido en dos partes. Simplemente espero que lo disfruten y que estos juegos que hoy vamos a ver les traigan buenos recuerdos. Sin más nada que decir, comenzamos con el top 10 de los mejores juegos para la consola Nintendo parte 1. Adventure Island contenía mucha aventura. Era entretenido, pero se volvía algo monótono. Digamos que la idea estaba, pero faltaba algo. Los escenarios y enemigos eran muy repetitivos. Digamos que al ser la primer versión muy diferente al Wonder Boy de las recreativas, dejaba mucho que desear. Fue allí que Adventure Island 2 vendría totalmente renovado, dándonos la posibilidad de contar con monturas, las cuales contaban con habilidades. ¿Qué nos ayudarían en nuestra travesía? A través de extensos mapas con atajos para los más experimentados. Cabe destacar que dentro de esta historia deberemos de rescatar a nuestra esposa, que fue raptada por alienígenas. Y que cada nivel tenía un voz final específico según las características del plano en el que se encontraba. Las siguientes versiones de Adventure Island llegaron a ser similares con pocos cambios. Por eso decidí quedarme con Adventure Island 2 para iniciar con este top. Aquí tenemos al juego que inició con los Beat'em Up en el año 1987, apareciendo por primera vez en los salones recreativos, Double Dragons. Esta primera versión cambiaría la forma de disfrutar de un buen juego de pelea al mejor estilo callejero. Siempre presente a Bobo como enemigo. Nunca nos cansaríamos de esta joya. Pero hablamos de la consola Nintendo y por ello aquí voy a colocar a Double Dragon 2. No voy a hacer un balance entre todas las versiones, simplemente me quedo con esta porque fue la que más me llamó la atención y la que más disfruté. Sus escenarios posiblemente eran los más llamativos, su dificultad era elevada y si no sabías utilizar bien las habilidades, la pasarías muy mal. Imaginen que hasta podíamos enfrentar a un enemigo que representaba a Arnold Schwarzenegger en su versión Comando. Y un gran número de enemigos que harían de esta una aventura algo única. No me pregunten por qué. Pero en los 90 los niños estaban fascinados con los dinosaurios. Había mucho fanatismo por coleccionar todo tipo de artículos que esté basado en la prehistoria. Posiblemente un detonante de todo ello fue la serie de los Picapiedras, serie que atraía al público infantil. Pues hoy no voy a colocar al juego de los Picapiedras, aunque sí debería estar, pero lo dejaremos para más adelante. Aquí hoy vamos a colocar a Joe & Mac. El juego que aprovechó el auge de los dinosaurios y nos daría participación en un mundo prehistórico repleto de estos animales asombrosos. Con jefes finales que llamaban la atención. Como por ejemplo el T-Rex. Los escenarios estaban bien adaptados al mundo de la prehistoria. Era un juego perfecto para la época. Que contenía una gran dificultad, pero con un poco de práctica sería sencillo de superar. Si buscaban juegos de acción, posiblemente lo encontrarían en Shadrohan. Un juego que contenía una selección de escenarios muy bien logrados para la época. Con un personaje al cual podíamos incorporarle ciertas habilidades que facilitarían nuestra travesía por 6 mundos repletos de dificultades y enemigos complejos. Era cuestión de tiempo agarrarle la mano, pues al inicio te sentirías frustrado por su manejo algo complejo. Pero siempre sería cuestión de tiempo adaptarse. La música de fondo en 8-bit era increíble. Y te subía la autoestima por los cielos. Shadrohan merece un lugar en este top. Imaginen estar en los 90 jugando un beating up de desplazamiento lateral y de la mano de un superhéroe. Creo yo no podía faltar en esta lista Batman Returns. Uno de los juegos que aprovechó el auge de Batman y lo combinó con la maravilla del mundo de los beating up. Lo único malo que debo destacar era que no podía jugar de a 2 player. Pues hubiera sido genial tener al menos a un Batman rojo. Bueno, eso le quitaría un poco de seriedad, pero este juego hubiera sido genial jugarlo con un amigo. Para darle en su madre al pingüino. Villano que siempre odié. Y no me pregunten por qué, pero simplemente siempre me desagradó. Y llegar al final para partirle su fea cara era complicado. Y te llegaba a frustrar, pero... Bueno, en mi caso era algo personal y por ello cumplí con el objetivo. Tener a estos dos grupos de personajes en un videojuego y luchando juntos era como tener a Maradona y Pelé en tu equipo. Unió a los fanáticos de ambos bandos para darnos una joya jugabilística de las mejores. No solo podía jugar con un amigo, sino que la calidad del juego para Nintendo era increíble. Su dificultad era muy elevada y preferentemente y casi por obligación debería jugarlo con un amigo. Obviamente. Un amigo el cual entienda y sea muy ágil con el mando. Porque superar los escenarios no era cosa sencilla. Los jefes finales te dan una paliza si no conocías sus movimientos. Los continúes se agotaban como agua en el desierto. Y las vidas eran insignificantes. Nunca pude superar este juego solo. Tal vez aquello me frustró un poco. Pero al intentarlo de a dos player otra fue la historia. Y llenó un poco ese vacío que aún me queda pendiente. Simplemente escuchen este sonido. Si eres fanático de Contra, obviamente sé que este te hacía sentir como si contaras con la presencia de Schwarzenegger y Rambo atado a su espalda. Su portada inspirada de la película The Predator y su contenido repleto de acción y disparos sin límites, explosiones y alienígenos que amenazaban con apoderarse de la tierra. No dejaban en manos de dos grandes combatientes que podrían acabar con una guerra en un abrir y cerrar de ojos. Dos combatientes llamados Bill y Lance. Este juego te daba pocas chances al jugar de a dos player, ya que los continúes eran compartidos. Pero siempre con práctica podrías superarlo sin problemas. Equiparte la shotgun y no soltar el botón de acción de disparo complementado con grandes reflejos para esquivar los ataques de los enemigos. Harían de esto un juego de niños. Los 90 quedaron marcados a fuego por estos cuatro personajes. Estos cuatro ninjas que lejos de ser lentos y perezosos, nos regalaron grandes momentos. Y esos momentos fueron muy bien recibidos en Nintendo. Tortugas Ninjas 3. El beating up que podías disfrutar con un amigo y desde tu casa. Un juego que aprovechó al 100% el potencial de la consola de 8 bits. Para la época fue muy divertido y me atrevería a decir codiciado por muchos niños. Repleto de escenarios muy espaciosos para poder desplazarte. Enemigos que no te cansabas de golpear. Los benditos ninjas de colores. Sé que en un video lo dije, pero no puedo dejar de repetirlo, pues era hermoso darles una paliza para luego verlos explotar. Más fantástico era ver a los villanos característicos de la serie, a los cuales podíamos enfrentar cada vez que llegábamos al final de un escenario. Siempre presente en la mente de los más experimentados, Las Tortugas Ninjas fue un título maravilloso, exquisito e inolvidable. Inolvidable En 1984 nacía en salones recreativos Pum Chau. Juego que sería más aprovechado en la Nintendo. En 1990 Pum Chau nos traía al pequeño Mac, personaje muy querido en el mundo de Nintendo. Este pequeño hombre con una altura de 1 metro 42 centímetros y un peso de 46 kilogramos aproximadamente, nos enseñarían que no hay que ser un gigante para enfrentarte a otros gigantes. En realidad esto se hizo para aprovechar mejor las perspectivas de nuestros enemigos, ya que si vemos la versión arcade, tuvieron que traslucir la imagen del Little Mac, o quien quiera que sea, para poder ver mejor a nuestro contrincante. Pues este cambio le añadió ese toque especial, eso que desde el primer momento pareciera ser imposible. La dificultad se va incrementando, ya que nuestros primeros contrincantes son pan comido. Hay una tercera versión de este juego, al cual añadieron como luchador final a Mike Tyson, en el Mike Tyson Pum Chau. Se dice que fue uno de los enemigos más difíciles y temidos de la época. En fin, poder aprovechar un juego de boxeo con estas características fuera de la realidad, daban a uno ganas de seguir para ver al siguiente combatiente. Tema que seguramente tocaré en un futuro video. En el primer puesto voy a colocar un juego que me trajo muchos dolores de cabeza, pero que nunca, pero nunca me cansaba de jugar. Castlevania. Recuerdo patente el primer día que probé este juego. Me encantó, dada su originalidad y al simple motivo de que teníamos que enfrentarnos al temible Drácula. Enemigo que al momento de enfrentarte te hacía retroceder de vuelta hasta el principio, pues te daba una paliza en tu peor momento. Porque llegabas al final con pocas vidas. Creo yo que la mayoría le queda esa imagen de Llegué hasta Drácula, el contador de vidas en cero. Y era esperar a que haga un movimiento para volver a la pantalla de inicio. Pero nada te hacía abandonar, pues el juego se disfrutaba desde el principio. Recuerden que esta fue la primera parte de los mejores juegos de Nintendo. Y si no vieron aquí a su juego preferido, posiblemente lo vean en la segunda parte. Porque aún nos quedan 10 juegos más para la próxima. Y bueno amigos de YouTube, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video. Ya saben que pueden dejar un like y suscribirse a este canal, para así me dan más ganas de seguir generando estos videos que verdaderamente me entretienen y mucho. Nos vemos la próxima, un saludo enorme, chao. ¡Gracias!